En el norte de Guayaquil, un procedimiento ejecutado por agentes de la ATM terminó en disturbios. Miembros de la Policía Nacional llegaron al sitio para poner orden, pero fueron recibidos con palos y piedras por un grupo de habitantes. Con piedras, palos e insultos, fue como un grupo de moradores del bloque 1A de Bastión Popular recibieron a varios miembros de la Policía Nacional, quienes acudieron a ese lugar para colaborar a dos agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal que tomaban procedimiento con un presunto motociclista infractor. Los señores no procedieron a colaborar, por tal motivo les estamos colaborando nosotros. Ustedes mismos pudieron percatarse que los señores lanzaron piedras a los patrulleros y no colaboraron en ningún momento. En vista de que el populacho se les vino encima, los gendarmes se vieron en la necesidad de hacer uso del gas pimienta. Que ellos vienen y no viste como le tiraron gas a mi esposa, a mi hija, le tiraron gas. Pues ellos están hablando, pero no para que tiren una bomba, son autoridades. No hay que dañar patrulleros. No, pero tienen que hacerse como autoridad respetar también. Supuestamente el conductor de la moto hizo caso omiso al llamado de los agentes de tránsito y procedió a refugiarse en el lugar. Al parecer no contaba con licencia de conducir. Venía evadiendo la labor policial. Al momento se lo intercepta aquí, el señor no poseía documento de conducir. Por su parte, familiares de varios motociclistas indicaron que existe represalia contra ellos por parte de la policía. Es porque simplemente ellos tienen su moto, toda la vida lo quieren coger, por eso me lo acusan de cualquier cosa en la calle. Se desconoce si hubo detenidos y asimismo si existen patrulleros averiados. Informó Jorge Salazar.